Le anda limpiando la cara a la imagen pública del señor Mariano, hombre. Yo no le limpo la cara a nadie porque no soy quien para andar haciendo eso. Es que públicamente no tiene buena fama. No sé a qué te refieras. Oiga, senador, ¿le decían Mariano de las Casas? ¿Quién le decía? La gente. ¿Bande? La gente, senador. Bueno, pero yo no soy quien anda limpiando caras. Yo creo que cada quien, insisto, es su tiempo, su momento y su circunstancia, mi querido Sergio.